Hola chicos, vengo a contaros una cosa que tanto queríais vosotros y nada, quería contaros en plan que he estado en un psiquiátrico desde el día 17 de julio hasta el día 26 de ayer, no sé, octubre y nada, tres meses, una semana y dos días he estado y bueno, he aprendido muchísimas cositas en plan para estar tranquila y bueno, la verdad es que bueno, he estado desconectada, esos mensajes son en plan del whatsapp, bueno que quiero contar que bueno que he vivido muchas cosas tanto buenas y malas y que no me gustaría que a nadie de vosotros pues que estuviera una cosa así, bueno a ver, yo por ejemplo tuve que estar porque yo sé que en las redes sociales hace tres meses pues no estuve bien y en muchas otras ocasiones tampoco así que si eso pues quería pediros perdón y voy a intentar, intentaré, no, intentaré no, voy a hacer vídeos guays, bueno aunque esté aquí en casa sabes, o esté fuera o... o porque me gustaría que sincerarme con vosotros vale, porque yo no he estado bien como os he dicho antes y nada, quería que lo supierais tanto aquí o donde más os dé la gana sabes lo... no estoy muy acostumbrada a hablar, vale, bueno estoy en casa oír subidos, normal vale, yo soy un personaje muy público tanto en Instagram, TikTok o en muchos sitios y claro, estar un montón de horas conectada a las redes sociales pues a mí me ha... más macho, más macho, más macho, pum pero bueno, que los quería decir eso, que bueno, que he estado muy bien, no quería preocuparos porque bueno, sé que a mucha gente pues le gusto, les gusto y tal y le agradezco de mucho corazón, vale, porque bueno, que lo bueno que he estado en ese sitio es que por ejemplo, pues que he adelgazado 10 kilos, vale, que eso es una experiencia buena y que quiero seguir así porque bueno, porque bueno, de estar a... como he estado, a estar así, vale, o sea, súper bien porque antes pesaba más de 100 kilos y ahora peso menos de 100, vale, para que os hagáis una... una medida, o sea, una... un concreto, algo concreto, vale no estoy acostumbrada mucho a hablar, así que durará 5 minutos el vídeo bueno, ahora también os haré este vídeo y el próximo va a ser un make-up, vale, que me haré, por ejemplo, el jueves estoy en casa intentaré portarme bien bueno, que yo en general pues he tenido mucho... soy de tener mucho bullying en internet porque me llaman de todo, me llaman gorda, me llaman mayena me llaman... muchas cosas pero yo ya he aprendido a no... a hacer mucho caso porque estoy acostumbrada y bueno quiero decir que... sí, tengo novio llevamos mañana 3 meses y soy muy feliz y ya os contaré muchas cositas si queréis seguirle en Instagram es Javi, el puto amo, barra baja, o algo así ya os pondré su Instagram abajo de la publicación para los que queráis agregar, agregara vale sin más concretación que decir poned los comentarios que queráis si os caigo bien, bien si no, bueno, pues es lo que hay yo leo mucho vuestros comentarios porque me interesa porque me hacen... bien ¿vale? los comentarios buenos si tengo el pelo... o sea, las cejas pues las cejas si tengo no sé qué bien pues no sé qué bien ¿sabes? y yo me encuentro muy bien estoy yendo a trabajar y poquito a poco pues ya me iré normalizando yo porque claro una que va a un sitio así a un psiquiátrico pues luego vuelve como nueva ¿vale? y quería deciros que un beso muy grande y que mañana pondré bueno, mañana no siempre digo mañana mañana no el viernes tendréis un vídeo de make up os amo y y y